Los ingresos por concepto de tarjetas de turismo y contribución de salidas de pasajeros ascendieron a 409,9 millones de pesos. Este monto representa una caída de 22,7 millones de pesos con relación al periodo enero-noviembre de 2012, de acuerdo a un informe de la Dirección de Impuestos Internos. Mientras la Organización para la Alimentación y la Agricultura asegura que durante el pasado año, los precios de alimentos se mantuvieron en un alto nivel, pero estable. La entidad indicó, sin embargo, que a pesar del aumento experimentado por los productos, hubo una disminución de 1,6% con relación al año 2012. El gobierno y representantes del sector industrial se reunirán la próxima semana, básicamente el día 16 de enero, para discutir la implementación de las propuestas surgidas en el Congreso sobre la industria dominicana. En la actividad participarán representantes de la Asociación Dominicana de Zonas Francas y la Asociación de Industrias de la República Dominicana. En el resumen económico, Ana Inoan, Noticias, Telemicro.